aquí estamos chavales en una tienda del fornite tienda doble comenzamos crema de cereza bastante bonito la verdad como un degradado alix disfraz imagina que es de algún juego siempre que sacan skins de estas la parte de destacados suele ser así muy diferente parte de abajo cinco coronas alix maestro ninja ha vuelto a salir chicos gente lo estaba esperando ligas menores tres coronas todo épico y legendario madre mía y lo demás son camuflajes galones 3000 coches de carreras cuánto por 1800 cromadura solar 1800 y por último pantalones la parte de abajo bueno chavales aquí tenéis la tienda de falcay espero que os haya gustado dejar gusto like suscribiros y nada hasta la próxima adiós